Hola que mi gente, este es el Yoshi, cállate la boca y bienvenido a otro nuevo video y en este videito vamos a estar jugando un poquito de TheGrew y estamos aquí haciendo una partida circuito, este es PvP y este... estamos aquí con palta so... no estoy muy seguro si se escucha en el video pero vamos a ver so, anyways, estamos aquí haciendo la carrerilla y aquí colisiones so... drift con circuito si, drift con circuito, épico eeeeh... mierda, me descontrolo si alguien tiene dudas de cual es mi división aquí este, yo estoy actualmente en bronce 2 so... que diga en plata 2 so, si, me falta todavía bastante por recorrer allá me falta oro y platino y básicamente estamos seteados este, so si eeeh... vamos a ver que podemos a ver si, si nos llevamos uuuh... una... una subida de... de... de rango si nos podemos llevar un par de puntitos adicionales a ver que nos falta entonces estamos ya en segundo lugar tercero, que diga... te chocaron por donde te dieron, por el frente o por detrás por el lado brutal este carro... ayy... se me olvidó que esta era la cuesta donde tu no podías ir tan pisado tu no podías ir muy pisado en esa... en esa pista, papá y... me la llevo en GEDA yo realmente estaba en toda la pista usando el freno el problema es que esta pista hay que saberla correr ese es el problema de esta si te duermes te vas a chaval porque aquí la cuesta más mínima con una velocidad que tu des, papi el problema de esta pista es que tiene las curvas en cuesta en la misma puntita de la... de la cuesta ahí es donde tiene la... 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 la de esto y H, o sea, ahí es donde te pillas porque cuando tu... como tu vas tan rápido el carro se levanta del piso y... te cagaste porque te pillaron yo voy casi el último el último se esta dando unas clases de pega se fue, ahora va junto y yo voy al tercero y me mantenio por las tres vueltas yo pues... yo no me mantenio porque este cajo es lento pero quiero subirlo anyways esto en PvP tiene diferentes modos tiene Blitz que eso es como decir en Call of Duty un Hard Point este... este... tiene... tiene... eh... tiene Corona que eso es como jugar tocadito como quien dice escondite algo así este... tiene... carreras eh... tiene varios... varios modos o sea que no... no todo el tiempo vas a estar... haciendo carreras normales so... si... básicamente... está ready está ready es la que está ready eh... so... si... eh... alguna gente obviamente aquí están bien montados a veces en... en... de las personas que vean online que se yo pero algunas personas son normal eh... pero si este... aquí... uno gana un montón de dinero aquí... si tu quieres ganarte un montón de dinero aquí es donde tu vas a ganar dinero a cada rato lo menos que tu te pegas ganar así son como 12.000 eh... este... que es bastante bueno de hecho pero también hay perks este... que tu te pones para ganar más dinero y... lo menos que te vas a ganar ahí van a ser aproximadamente... 18.000 si no me equivoco si lo subes al máximo bueno... so... de verdad que vale la pena jugar esto este... de hecho esto es como que eres la única fuente de hacer dinero aquí como quien dice lo... lo... porque no más nada te va a dejar dinero este... pero si... pero anyway no pasamos la meta pero... eh... llegamos tercer lugar la cual está... bastante bien para hacer... una carrera circuito en esta pista y... eh... en PvP la cual... como quiera mi Lamborghini no estaba tan... exageradamente montado o sea... estaba regular pero nada mi gente esta ha sido la carrera... PvP en circuito eh... nada... simplemente pues... espero que... les guste el video eh... y nada se me cuidan todos y... hasta el próximo video adiós